Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, bienvenidas a esta su casita, mi nombre es Jenny para las que no me conocen y para mí es un placer tenerlas acá en un video más. El día de hoy les traigo un super mega haul, un haul grandísimo de ropa para esta temporada de invierno, para esta temporada de fin de año en la cual Shein va a tener una gran oferta. Van a tener hasta un 85% de descuento que no nos queremos perder. Estas son las fechas en las que muchas tiendas aprovechan y ponen muchas de sus prendas o de sus productos en especial y Shein, ¿no se va a quedar atrás? No, no, no. Ellos también van a tener una gran oferta en toda la tienda de un hasta 85% de descuento, así que pues yo no quería que pasara este tiempecito sin que ustedes supieran de esta gran venta. Ellos van a tener fechas muy importantes en este fin de año, así que las invito a que estén ahí pendientes y en el video de hoy les traigo algunas opciones para que ustedes tengan en cuenta si van a comprar algo en estos últimos meses del año. Así que pues voy a comenzar, ¿por qué no? Con este vestido que traigo puesto, voy a aprovechar que lo traigo puesto. A ver si me quito esto de acá. Les quiero mostrar este vestidito que es de algodón. Este vestido es la tela más suavecita que existe y es de esos que quedan pues pegaditos al cuerpo para que nosotros dejemos salir ese modo sensual que llevamos dentro o ese modo poqueto malicioso que llevamos dentro. Y como les digo es pegadito al cuerpo, está súper lindo, trae una abertura en la parte de atrás, la tela súper suavecita, con manguitas, trae acá su cuellito, nada descontado ni nada porque pues ya tienen la rajadura en la parte de atrás del vestido y es bastante entallado, te queda bastante pegadito al cuerpo. Yo este me lo podría estar combinando con una chaqueta de mezclilla o con un overall. Déjenmelo traigo. Ahorita lo tengo con tacones porque me lo quise poner así con tacones para ver cómo se veía, pero también te lo puedes poner con unos zapatos tenis blancos, con unos converse o con unos sneakers de blanco, se miraría bonito y una chaqueta de mezclilla se miraría hermoso también. Pero ahorita que yo lo ando con estos zapatos de tacón, creo que un overall como este se mira bastante bien. A mí me encantó y pues ya si te pones algo así, esto te ayuda a cubrir la parte de atrás por si te da penita como a mí. Voy a continuar, vamos a ver qué, voy a ir abriendo así conforme vaya sacando porque no sé si no me acuerdo si pedí más vestidos. Este es, ay este es un, un traje de baño, no, no es un traje de baño. Este es un bodysuit. Estos traen etiqueta, chicas, no toda la ropa de Sheen trae etiqueta, pero algunas prendas así. Este vestido traía y este también que es Sheen Basic, creo yo. Sheen Bay. Pero este es como un bodysuit que es así como arrugadito. Estos bodysuits a mí me gustan porque te ayudan bastante a la hora de hormar tu figura. Creo que le va muy bien a personas como yo, mujeres, muchachas como yo que no tienen mucha cintura. Siento que esto hace que nuestra cintura aparezca por arte de magia o que horne más bonito en el cuerpo. Recuerdo que estuve pidiendo varios bodysuits. Este en negro creo que agordoné otro en color piel si no mal recuerdo, pero este me gusta porque es así. Creo que esto favorece bastante a los que hemos sido mamás porque nos ayudan a esconder o disimular un poquito la barriguita. Aquí les voy a estar dejando como me quedó, al igual que mi código de descuento para que no lo dejen pasar, para que lo aprovechen. Y pues sí, las invito a que vayan y revisen la tienda de Sheen porque ellos van a tener unos grandes eventos de fin de año. Este es un suetercito. Estuve ordenando varios suetercitos porque para este año no sé todavía cómo me voy a vestir en Navidad, pero lo más probable es que me vista con un jean y algún suetercito. Entonces desde ya estoy pidiendo suetercitos para ver las opciones y este es un azulito color azul. Este es un azulito de la cintura. Unos botoncitos para darle así como un estilo diferente al suéter y es de esa tela que trae como diseño. La tela trae como textura y está súper bonito. Me gusta el color y me gusta que está bien suavecito por fuera y por dentro también se siente bastante suavecito. Este con un pantalón blanco se miraría bien bonito creo yo. Ok, ahora bien, tenemos este otro que no sé si es el mismo estilo, se ve que es bastante parecida a la tela. No, no es el mismo estilo, es un estilo diferente y este está un poquito más escotadito. Miren, este por si a ustedes no les gusta mucho el escote, se lo pueden poner con una camisita por bajo porque si tiene el cuello ve bastante pronunciado ahí. Lo que me gustó de este sotercito, chicas, fue la manga. A mí no sé, me parecen muy bonitos los sotercitos que traen la manga así como abombachadita, como abombachadita les digo yo y traen así como socadita la parte de la muñeca. Se me hace que la prenda la hacen bien bonita así, que se vea diferente y esta me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante por la manga y también por el color porque son de color como ocre. Y la tela es de esas telas que traen también textura como ustedes lo van a poder ver, también algodón, pero es un poquito más elástico. Es L, chicas, lo estuve ordenando L, parece. Y quizás lo estuve ordenando L porque sentí que me iba a quedar socadita de la parte de la barriguita. Cuando yo las veo que en la modelo se ve como muy ajustada el cuerpo, yo siempre suelo ordenarlas una talla más porque cuando son así sí me gusta que me queden no tan apretadas, me gusta que me queden flojitas. Ok, ahora bien, aquí está otra. Ah, estuve pidiendo mucho de esto también en este paquete porque ahorita que se viene la temporada de invierno a mí me gusta mucho ponerme leggings y me gusta mucho utilizar camisas así flojas. Esta es una oversize, ay, esta es una oversize, una blusa oversize es en talla M. Estuve así de pedir la L porque sí en realidad quería que me quedara bien floja porque las quiero para ponerme con leggings y para ponerme con, ¿cómo se llama? Biker shorts. Me quedó bastante oversize que es el chiste que me quede así como grandecita que se ve como que no es mía. Aquí se las voy a estar dejando a ver si me la puedo combinar de una forma bonita para que no se vea tan fea en el video. A mí me gustan mucho así, hasta para dormir, chicas, hasta para dormir esta con un shortsito y a uno duerme bien a gusto. Ok, ahora les voy a mostrar unas pijamas que estuve intentando ordenar unas pijamas para todos, para los niños y para Ángel y para mí y estuve ordenando estas. Miren qué bonitas están y pues sí, para mí, a mí me gustó la calidad. Este es el mío que se los voy a estar dejando acá como me quedó y también le pedí la de Ángel. La mía la pedí en talla M, así que vamos a ver cómo se me ve. Esta sí la veo grandecita, entonces espero que me quede grandecita, que no me vaya a quedar socada. Y la de Ángel la estuve ordenando en talla L. Ok, y para los niños, miren, a MyLenny le estuve ordenando esta. Esta es en talla 6. Vamos a ver, vamos a probársela, a ver si le queda. Es un reno. Miren qué bonita, es un reno por ahí. Y aquí viene su pants, con su respectivo pants, bastante larguito, una pijama normal, algodoncito y está bastante bonita también. Vaya, entonces ahora voy a continuar con esta que es la de Ángelito. Aparentemente es también de Santa, es también navideña. Y esta es de galletitas de jengibre, de gingerbread. Pero esta no sé si le va a quedar a él porque esta dice que es para cuatro años y sí se ve bastante larguita. Y pues no sé, la verdad si le vaya a quedar. Ahí está. Miren qué bonito. Esta es otro suetercito, si me estuve pidiendo varios sueteres. Esta está bien otoñal. Este el color está bien otoñal. Miren, esta me gustó también las mangas porque se ven así bien bonitas. Trae ahí unos botones y el color, como les digo, está bien otoñal. Miren, ahí está el cuellito, es un cuello V. Y si estas son de las que quedan así flojitas, con un pantalón blanco o con un legging negro, se miraría súper bonita esta. Para el día del pavo. Tienen muy buenos estilos para todos los estilos de cuerpo. Todos los estilos que a uno le gusta vestirse, para todos los años. Ahí esta es una básica. Miren, esta es una básica, básica, básica que me estuve ordenando que también es de esas que quedan larguitas para ponernos con unos bikers. Y pues bueno, ahora les voy a estar mostrando esta otra camisita que es manga larga. Esta sí me acuerdo que la estuve pidiendo en dos colores porque habían colores bien bonitos ahí. Es una tela delgadita, pero lo que me gustó de esta camisita es que es así bien básica, que uno se la puede poner con un jean o con un pantalón blanco, pantalón negro. Ahí están las manguitas súper bonitas, súper delicadas. Me gustó mucho también el escote de esta camiseta o de esta blusita, que es un escote como cuadrado. No tengo ninguna así, así que estoy muy emocionada para ver cómo me queda. Y por aquí está la otra. Creo que la otra la pedí en color como beige. Un color como color piel. Sí, es un color piel, pero es casi amarillito también. No es un color amarillito. Está bien bonita esta, más que todo por el escote. Siento que el escote está bien bonito, bien cute, bien dulce. Y ya quiero ver cómo se me ve esta blusa. ¿Esta qué es? Este es un azul. Es un vestido. Pensé que no había pedido más vestidos. Pero sí pedí este vestido en talla L. Este lo pedí más grandecito porque quiero que me quede como más flojito. Yo tengo uno de estos en verde y en el hall pasado les estuve mostrando uno color café, pero quería que me quedara flojo. Entonces me estuve ordenando una L y sí se ve como un poquito más grande, pero es así. Otro básico que te puedes poner con un jean, con una chaqueta de mezclilla y unos todos los tenis blancos. Súper bonito, súper cute. Y les voy a estar dejando cómo me quedó a mí y también les voy a estar dejando mi código de descuento para que lo utilicen. Si algo de lo que yo les estoy mostrando les gustó o si quieren comprar algo más en la tienda pueden utilizar mi código. Este es otro vestido. Ah, no. Entonces sí me estoy ordenando varios vestidos. Miren, este es otro vestido. Miren qué bonito está este. Súper colorido. No sé. Bueno, sí va mucho con el otoño. Miren las mangas de este vestido. Por Dios, miren qué bonitas las mangas. Así como un botoncito. Es manguita larga porque es frío. Este está bonito para el pavo. No sé si me voy a quedar porque ya vi que es todo con botones. Lo estoy viendo bien. Este angosto. Pero este lo pedí en EMS. Así se me va a quedar. No, mentiras. Estaba angostito porque traía la pitita de atrás amarrado así. Pero es todo de botones. Es todo de botones hasta el cuello. Está bien bonito para el Thanksgiving o para irnos a tomar unas fotos familiares para esta temporada de otoño. Está súper bonito. Miren, en la parte de abajo trae la faldita así como paletoneadita bien bonita. Y de atrás es totalmente liso. Está bien bonito este vestido. Y aquí tiene la parte de enfrente. Trae ahí también como unos paletoncitos bien bonitos. Está bien cute. Okidoki. Ah, y esta es otra camisa de esas que pedí grandes. Pero esta la tela es diferente. Es una tela como más. Esta tela, chicas, es como de la cuando pedimos los uniformes para los intramuros. De esa tela es. Esta dice White Life. Y es también con el mismo propósito de ponérmela con biker shorts o con leggings. Y no me tengo que preocupar yo por andarme cubriendo por ningún lado. Está súper bonita esta. Aquí les voy a estar dejando cómo la podemos estilizar. Chicas, estamos haciendo ejercicio y también me va a servir esta para cuando quiera hacer ejercicio. Porque ya no soy para arriba, chicas, en el peso. Me pesé ayer. Y ya no les quiero ni decir cuánto peso. Porque qué tristeza. Porque lo quiero olvidar. Este es un set. Este es una como pijamita para estar acá en la casa. En este clima rico que hay. Es también de esos que tiene larga la camiseta. Es una camiseta larga y trae un short. Uy, esta tela está súper suavecita. A ver si se las puedo acercar para que ustedes vean. Está súper suavecita esta tela. Súper bonita. Este es el short y este creo que lo ordené en M. Sí, este está en M también. Entonces, ahí está. Miren esta opción. Súper, súper bonita. Está bien bonito este shortcito con su blusa para andar así como en la casa, andar haciendo limpieza, ir a recoger a la niña, ir a dejar a la niña. Les cuento que hoy fui a traer a Mayleni ya en el carro porque se me hace un poquito complicado. Cuando llevo a Angelito y está lloviendo, andar con la sombría. Bueno, creo que ya les expliqué. El caso es que la Mayleni lo fue a traer en el carro y dijo de que como la estaban llevando para otro lugar, tenía miedo que no sabía para dónde la llevaba y no sé qué. Hizo ahí su gran drama llorando porque pensó que yo no iba a llegar por ahí. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen a esa niña? ¿Cómo se le ocurre que no va a llegar por ahí? Ay, los niños. Bueno, este vestido, chicas, lo estuve ordenando porque se lo vi a la modelo y yo dije qué bonita se mira esa mujer con ese vestido. No sé si yo me voy a llegar a ver la mitad de bonita que se miraba ella, pero las esperanzas están ahí. Es un vestido largo, así como también para fotografías. Se me tocan unas fotografías familiares y todos ponemos así como súper elegantes. Los niños Ángel y yo. Es manga tres cuartos. No estoy segura si es manga tres cuartos o es manga totalmente larga porque trae como las mangas caídas, ahí como ustedes pueden ver. Y es una tela también, es como algodoncito. El color me encanta. Este creo que lo pedí en talla. Ah, no, sí lo pedí en él. Me pensé que lo había pedido en él porque sí lo veo bastante grandecito. Bueno, ahora les voy a mostrar este saco que les estuve pidiendo para esos días de invierno que no sé si lo voy a utilizar o si no va a ser tanto frío porque ahorita no estoy haciendo nada de frío, pero me lo estuve ordenando, pero me lo estuve ordenando por si acaso. Estamos. Así me quedo. Pensé que no me iba a quedar. Me lo pondría así. Está súper, súper... ¡Ay! Se cayó el busto. Está súper, súper bonito y la verdad es que sí, solo le cambiaría los zapatos para unos zapatitos negros cerrados de tacón y... ¡Qué bonito! Miren que ahí está. Y sí está caliente porque me dio un gran calor. Ok. Ahora... ¡Ay! Este es otro vestido. ¡Ay! Pues sí estoy ordenando vestido. Según yo, no había ordenado muchos vestidos en este paquete, pero sí vinieron bastantes vestiditos y este está súper lindo. ¡Ay! ¡Qué color más bello! Este es L. ¡Qué bueno! Porque trae zipper y la mayoría de veces cuando trae zipper es un problema para mí ponérmelo. Está súper bonito este vestido. Las mangas no traen ningún detalle especial, solo trae elástico, pero miren de la parte de la cintura. Trae ahí como una cinta cosidita para que nos soque ahí bonito la cintura. Creo que se miraría súper lindo con unos tacones blancos y con un cinturocito blanco también, pero con unos tacones blancos se miraría súper hermoso. Este vestido está bien bonito. La verdad me gusta mucho el estampado. Y es cortea para ir a la iglesia, una reunión familiar, Navidad, el pavo, una reunión en la escuela de niños si quieres ir bonita o unas fotos. También está súper bonito. Y por último, pero no menos importante, tenemos un saco. Este es otro saco. He estado viendo muchas formas en las cuales podemos usar un saco. Este es M y es negrito. Obviamente me lo tengo que poner con algo diferente a lo que traigo porque lo que traigo es negro. Ay, y trae botón. ¿Y me cierra? Sí me cierra. ¡Yo me cierro! Sí me cerró, está larguito, no trae bolsas. Y está así como de manita larga, miren qué bonito. Pero si no lo queremos de manita larga, yo he visto a las tiktokers. Déjenme les muestro. Ok, yo he visto las tiktokers que hacen esto. Agarran una liga, se la ponen por acá y se suben así la manga para que ya no se vean. Y aparte esto ayuda a que se te mire el cuerpo más bonito, que vuelve más bonito. Y eso es todo. Ok, me voy a quitar esto. Y pues bueno chicas, hemos llegado al final de este video. Yo espero que les haya gustado, que les haya gustado lo que les estoy compartiendo en esta ocasión. Para mí es un privilegio, un placer traerles este tipo de video. Yo espero que a ustedes les gusta y que lo disfruten verlos tanto como a mí. Me disfruto hacerlo para ustedes. Aquí les dejo el código de descuento en esta ocasión para esta campaña de SHEIN. Yo espero que a ustedes lo utilicen, que si van a SHEIN pongan ahí mi código de descuento y no se quieren perder hasta un 85% de descuento en la tienda entera. Así es que las invito a que vayan y revisen si algo de ahí les gusta. Y si algo les gusta, pues os invito a que utilicen mi código de descuento para que se aboran unos dólares gratos. Y bueno chicas, estaba a punto de terminar el video y me di cuenta que no les mostré estos. Y son unos guantes que yo estuve ordenando porque yo siempre sufro del mal que nunca me pongo guantes cuando hago limpieza en el baño. Entonces en esta ocasión dije no más. Voy a aprovechar y voy a ordenar porque en SHEIN tienen de todo. Tienen para la casa, para ti, para tu animalito, para la cocina, para el baño y para decorar y para limpiar. Claro, o sea, tienen de todo. Tienen utensilios de cocina también, cortadora, que para cortar el ajo, que para cortar la piña, un sinfín de cosas. Así que las invito a que vayan y revisen el área de hogar. Y estos los estuve encontrando ahí. Me gustó mucho el estilo hombre que le dieron así como el degradado. Está rosadito, así como rosadito y turaznito. Bien bonito. Esos son en talla M y me quedaron como ni al dedo, señoritas. Me quedaron bien bonitos. Miren, ahí está. No más la Jenny tocando el toilet con las manos. No, señora, se les acabó. Ahora voy a tener guantes. Así es que pues, les quería mostrar eso. Y también, también les quería mostrar algo que probablemente ya vieron y es estos. Son unas fundas para los cojines y yo estuve aprovechando. Y yo con los guantes. Estoy aprovechando y me estuve ordenando estos que son navideños. Estoy muy contenta porque con estos estoy decorando mi cuarto para Navidad. Entonces está este que es 45 por 45. No lo he llenado bien, chicas, porque me falla un poquito el cálculo. Y este son 30 por 45 si no estoy mal. Y este me encanta porque extrae el de It's the most wonderful time of the year. Yo no sé cómo me atrevo a cantarles aquí en los videos. El otro día estaba viendo un video y yo cantando ahí. Buenos días, alegría. Buenos días, señor Sol. Cantando con mi voz de... Mi voz hermosa, angélica, mi voz que tengo. Pero bueno, el otro día yo cantándoles ahí y ahorita les estoy cantando la de Navidad. Pero miren, este está súper lindo. Este lo ordené para decorar. Este lo ordené para decorar la cama. Mi recámara, mi cuarto. Y está súper lindo. Lo podemos utilizar pues para todo, ¿no? Para el cuarto, para la sala, para el cuarto de estar, cuarto de juegos. Como les digo, Shein tiene para todo. Así es que pues, nada. Sin nada más que decirles. Ahora sí, nos vemos en un próximo video si Dios nos presta vida. No se olviden dejarme su like, su comentario, compartir y suscribirse al canal si no se lo han hecho. Es gratis y no se van a arrepentir los triunos en el siguiente video. Bye, bye.